Advertencia, este video contiene lenguaje fuerte, comedia involuntaria y puede causar risa desmedida hasta el punto de la sofocación. Si después de ver el contenido te causa ansiedad y te quedas con ganas de ver más, recomendamos tu asistencia a un psicólogo. Una vez hecha la advertencia, si estás aquí, continúas por tu cuenta. Se recomienda la discreción del espectador. ¡Hasta des tiempo! ¡Tienes los dedos gordos y lentos! ¡No sirves para nada! Pero es que me dices que le apague y yo le apago y a partir de que le apago comienzas a decir San Dés es premium. Es que me da pena el frente de la cámara. ¿Te has de cuenta que no estás? ¿Te has de cuenta que estoy agarrando un chocolate? No seas mamón, este te lo tragas al tiro. Puedes agarrar un chocolate de dos centímetros y que antes te lo comas casi con todo y envoltorio. No sé, así le quité de envoltorio y si no me moriría. Ah, mira, un poquito de lógica. Pero eso ya no es lógica y qué sentido común. No sé, es lo mismo, ¿no? No sé, déjame en paz, quiero morir. ¿Por qué estás tan molesta, modpecada? ¿Por qué no me avisaste? Es que estamos en un estado cíclico, ya te dije que no te avisé porque tú me prohibiste entrar si veía las cortinas cerradas. No, me avisaste seis horas, dos días. ¿Cómo lo puedo compensar? La cafeína. Hazme de comer, así me puedes pagar. ¿Qué quieres? Algo sin mucho aceite. ¡No puedes ni hacer eso! Espérame, ¿te puedo hacer un sándwich? Ah, no, ya no hay pan. ¡No quiero sándwiches! ¿Quieres que te haga unas costillas? No. ¿Sopa marucha? No. Bueno, unos maruches, no sé. No, ya dijiste marca. Ah, duro. No me querría más. Saben muy ricas, patrocínenlos. Siempre las compramos a ustedes, ¿no? La competencia. Sí. Pasamos olímpicamente de la competencia. Pero surtan mal. Necesitamos comida para el COVID. Estamos muriendo aquí. No hay frijoles, no hay arroz, no hay lenteja. Murimos lentamente de hambre. Pero eso es mentira. Vénganos, Opa. Por favor. Patrocínenlo. Patrocínen a este pendejo que no puede hacer nada por él mismo. Porque no tiene gracia. Puta tóxica. ¿Continuó? Vieron su video de hoy, es una basura, igual que el Nintendo mini directo. Todo Nintendo en el que no muestran Zelda 2, es basura. Todo Nintendo directo en el que no muestran el nuevo sinable. ¡Es basura! ¡Dije nuevo! ¡No el remake! ¡No mames! No me venguen con que esto es nuevo. No es nuevo. Es basura. Porque no es nuevo. Yo quiero nuevo. Yo quiero ver la historia completa al fin. Del Sino Saga y del Sino Dix. Que nunca se pudo terminar. Y ahora se está terminando con putas lolis chichonas. ¡Uuuh! Porque es lo que vende. ¡Me enferman todos ustedes! ¡Me vomito en su depravación! Oye, pero acaba de salir la demo de Bravely Default 2. Ese es un RPG muy bueno. ¿No quieres probarlo? ¿Qué? ¿Por qué tiene labre tan raro? Yo qué sé. ¿Cuándo vamos a seguir jugando a BQ? Ya ni lo has tocado. ¿Quieres que lo traiga? ¿Lo jugamos ahorita? ¡Oye, lo traigas! ¡Oye, lo traigas! ¡Oye, lo traigas! ¡Sí, está la consola! ¡Ah! Y lo encendemos y jugamos. ¡No, hoy no quiero! ¡Oye, no quiero! ¡Por qué siempre se te ocurre cuando ya no quiero! ¡Vamos a jugar Paranits! ¡No hemos jugado a nada! Sí. Y he pagado por el pase de expansión. Bueno, no pagué. Junte mis cristalitos. Y entonces, ¿por qué no juegas conmigo? Soy buena Koga. Te ayudo y te cuido. A diferencia de ti, que cuando eres Sin, te vales sorbete y me abandonas. Y me dejas que me muera. O que me defienda como pueda. Y sobrevivo como pueda. Porque yo soy mejor Healer. Soy mejor Sin. Soy mejor Koga. Soy mejor Tanker. Tú eres un pony de un solo truco. Nada más es a la Sin. A la Ayo. Y medio a la Jink. Bueno, eres mejor que la Jink. Normal. Así. Que usa una legendaria de daño en lugar de la legendaria de curación. Pero aún así, me abandonas. Y te dedicas a una cosa o a la otra. No puedes hacer varias a la vez. Eso es basura. Si quieres querer ser un videojugador, debes hacer varias cosas a la vez. No nada más es una. Que no has aprendido nada. Juegas desde que tenías cinco años. Y eres bien manco. Eres incarreable. No comprendo. ¿Cómo llevando tantos años de juego eres tan malo? Lo dice la que no da una en los juegos de pelea clásicos. En esas me defiendo muy bien. Es porque es apretar botones a lo pendejo. Oye, ¿qué te pasa? Si tienes que apretar botones con pensamiento, si te tienes que mover al mismo tiempo que aprietas un botón, te mueres, te explota el cerebro, se te quema la maquinaria. Pero, si... Necesitas un nuevo procesador. Inútil. Si quisieras... Eres pentium. Digo, no pentium. Eres lentium. Eres un procesador lentium. De primera generación. Esas maquinotas. Quieres una computadora que ocupaba toda una habitación de este punto tamaño. Pero, si todo lo que... ¡Marco! Espérate, cállate. Déjame defenderme, ¿no? ¡Marco! ¡Que te defiendes! ¡Puras excusas! ¡Eso no es defensa! ¡La defensa se va con argumentos, no con excusas! ¡No contéje a mi teléfono en la cocina! Pero, ¿así fue? Morpeca, tienes que creerme. ¡Es una excusa! ¡No es un argumento! Es... Bueno, ¿y qué hay de StarCraft? Fui diamante, tú ni siquiera puedes ser plata. ¿Por qué no lo intento? Porque sé que es mucha dedicación y no tengo tiempo para eso. ¡Manco de mierda! ¡Eres incarreable! Sí, eso ya me lo dijiste. ¿Otra cosa? ¡Habías mejorado! ¡Ya no sé cómo evol... ¿Cómo fue que...? ¿Cuál es esa palabra? ¡Involucionaste! ¿De veras involucionar? ¡Pasaste de homosaki en Sanéangetal! ¿Por qué? Yo qué sé. Eras mejor gila con ayo. Ahora ya no tanto. No sé por qué hiciste. No sé qué hiciste mal. No sé que te desconfiguraste. No sé que apretaste. ¿Te delicaste reset? ¿O qué? No creo haber involucionado con ayo. Al contrario, soy mejor. ¡Yo lo siento! ¡No siento ese dulce gilis! ¡Me tienes al lado! ¡Me estoy muriendo! ¡Y no ves más allá de tu nariz! ¡No puedes! ¡Darte tantito la vuelta y decir! ¡Ay, esta pendeja que me ayuda se muere! ¡Y me curas! ¡No me curas! ¡Me dejas morir! ¡Tengo que esconderme y esperar a salir de combate para curarme! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Pero por eso estamos comunicados. Simplemente di cúrame. No, porque estás de rata. Y siempre dices, ay, este pendejo. Esponja de daño. Y no sé qué. Y no sé cuántos. ¡Multi-tasking! ¿No te estás viendo a ti? ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Yo tengo derecho a quejarme! ¿Por qué te carreo? ¿Me dices rata y tú pareces la reina con queso? ¡Yo no te dije rata! ¡Te dije tóxico! ¡Y en ningún momento te dije que yo era mejor! ¡Soy peor que tú! ¡Pero al menos no soy encarreable! A ver, ¿me dices que yo soy encarreable pero dices que eres peor que yo? ¡Entonces tú también eres encarreable! ¡Entonces que idiota! ¡Atacamos! ¡Lentiu! Entonces, ¿qué quieres de comer? ¡No sé! ¿Qué me vas a hacer? ¿Quieres que yo decida? Pues, si por mí fuera, yo te doy yogurt. ¿Qué te parece un poco de yogurt? ¡Ay, chingada! ¿Qué? ¿Qué no te gusta? ¡Nomás voy a comer yogurt! ¡Ah! ¿Quieres algo así más preparado? ¡No! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya vete al diablo! ¡Yo voy! Y si no me muero de hambre. ¡No me grabes! ¡No me grabes! ¿Por qué? ¡No me grabes! ¿Por qué no, Morpeka? Morpeka, ya te dije que quería despertarte, pero tú me dijiste que no te despertara. Porque te ibas a enojar y me ibas a perseguir con una escuba. ¡Estoy diciendo que no me grabes mi mierda! ¿Crees que es broma? ¡Me voy a comer tu puto celular! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡No! ¡No, espérate, tranquila, 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 tranquila! ¡No me toques! ¡No! ¿Por qué estás tan jodida? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres un estúpido? ¡Pendejo! ¡Nidete! ¿Qué? ¿Qué piensas? Te dije que dejé... ¡No piensas! Te dije que dejé mi celular en la cocina por accidente. Y no escuché tus mensajes del Facebook porque había apagado la computadora y me recosté un rato. Porque estaba muy caluroso. Te acuestas para quitarte el calor, ves como eres pendejo. Pero está junto a mí la ventana y la tenía abierta, me dio el fresco. ¡No, no mames! ¡Estás un pendejo! ¡La estupidez apesta! Pero no soy... ¡Puedo leerlo! No soy ningún... ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué? ¿Cuánto es? 32 más 8. A ver... Tú es 40, ¿no? Eh... ¡Ya me ibas a alarmar si decías que 36! Mmm... A ver, a ver... Dime una razón por la que no eres pendejo. Eh... Porque fui capaz de vivir de YouTube. ¡Eso es para pendejos, no mames! Pero no cualquier pendejo puede vivir de YouTube. ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Ya tengo! ¡Ya no tengo nada más que decir! Además... ¡Todo lo que lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Sin la cámara! ¡Como siempre! ¡Eras unido útil! ¡No puedes hacer nada bien! Además en México... ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡No! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Te lo sueletes! ¿Qué me sueltas? ¡Un chingado eso! ¡Fírate! ¡¡No me toques! Morpeca, te quería preguntar si viste hoy el Nintendo Directo. ¡Pura basura! ¿Por qué dices eso? ¡Pura basura! ¡¡Porque tú eres basura, suelta eso! ¡Pero no tiene que ver una cosa con la otra! No voy a hablar más, esto termina La conferencia termina No hay más re... No me toques No hay más respuestas, no hay más preguntas ¡No! Por favor ¡Basta! Oye amor, Peca, hay un mensaje para... Para los que... Que se pudran todos Pero la pandemia... Incluyéndote ¿Por qué la carga...? Que se pudren, niños, que se pudren todos Que llegue el apocalipsis ya Estoy sufriendo, terminen esto Ya, ya, ya ¿Qué opinas de Bioshock Collection? Para Switch ¡Eso es a puta mierda! Borderlands ¡El de Big Daddy! ¡Está tu Sugar Daddy, mamón! ¡Quita eso! Ya, 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 amor, Peca A ver, ¿qué piensas de XCOM 2? ¡Ya! ¿Por qué me preguntas, putos marcianos? ¡No existen los marcianos! Pero es un videojuego, amor, Peca Pero es de marcianos De XCOM Había un marciano en la portada, ¿no? Yo qué sé Había un marciano Pero los extraterrestres no necesariamente son marcianos ¡Por eso te digo, marciano! Bueno, cambiando de tema ¿Ya supiste que Estados Unidos se convirtió en el país con más infectados de COVID-19? Pues porque te quiero, amor, Peca No, no, si me quisieras no serías tan pendejo Te esforzarías tantito en pensar qué es lo que tienes que hacer La lógica, la lógica Pero si tú... Reprobaste lógica, ¿verdad? No, me saqué seis ¡Pansaste! ¿Para qué me quieres grabar? Pues, pa' vivir de ti, pa' que seas famosa ¡Explotador! ¡Sángalo! ¿Cómo que pa' vivir de mí? Bueno, te tocaría tu parte ¿Cuánto me vas a pagar? ¡Cincuenta y cincuenta! ¡Cuál cincuenta! ¡El trabajo lo hago yo! ¡Las mamadas las digo yo! ¡Yo agarro a su puta celular! ¡Que se te envíe en la cocina! ¡Irútil! ¡No podemos poner mis mensajes! Pero la edición la hago yo y yo subo el video ¿Cuál edición? ¿Qué edición? ¡Nada más la puedes hacer una puta veracina y ya la subo! Pues tengo que editar las partes que no signifiquen desmonetización del video ¡Todo! ¡Yo soy desmonetización! ¡Yo me llamo desmonetización! Pero entonces ya no te voy a poder comprar tus chetos Entonces no me grabes No, pues tengo que hacerlo, si no, no te compro tus chetos Si no, no puedo, ¿con qué? ¡La sinceridad es desmonetización! Y yo soy sincera ¡La chinga! Pues ahí me las apaño ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?